¿Se puede convertir en honrado a un bandido como yo? Yo soy prueba fiel de ese milagro. Primero, recuerde que el único patrón que manda a la parada es el de arriba. Píjale sin miedo. Segundo, de por Dios, no le venderá el mal diablo. Porque un árbol torcido no da buena sombra. Recuerde, es mejor ser correcto que corrupto. Un bandido honrado. Gran estreno muy pronto. Caracol, nos mueve la vida.